En seminarios anteriores vimos el modo de herencia de los rasgos ligados a los 22 autosomas que siguen un patrón predecible dictado por las leyes de Mendel. También vimos como las proporciones mendelianas de la herencia se ven afectadas cuando un gen está ligado al cromosoma X. En este seminario vamos a ver otras situaciones en las que si bien la herencia de una enfermedad responde a la acción de un único gen, las proporciones de los individuos que manifiestan esa enfermedad no sigue exactamente el patrón esperado según la herencia clásica o mendeliana. Estos son algunos de los factores que dificultan determinar la proporción de individuos que manifestará un rasgo o enfermedad aun cuando la herencia sea monogénica. Vamos a empezar a explicar el caso de la existencia de mutaciones nuevas y del mosaicismo en la línea germinal. Si un niño nace con una enfermedad genética que no ha aparecido previamente en la familia, posiblemente la enfermedad sea el producto de una mutación nueva. Esto significa que el gen transmitido por uno de sus progenitores sufrió una alteración en la secuencia del ADN en las células germinales, lo que provocó una mutación de un alelo normal a un alelo causante de la enfermedad. Los alelos de este locus en las otras células del progenitor, incluyendo las otras células germinales, seguirán siendo normales. Por lo tanto, el riesgo de recurrencia de los hijos posteriores de los mismos padres no será superior al de la población general. Es decir, que el riesgo de recurrencia es muy bajo para los hermanos de la persona afectada. Una gran parte de los casos observados de muchas enfermedades autosómicas dominantes son consecuencia de mutaciones nuevas. Por ejemplo, se calcula que 7 de cada 8 casos de aconondroplasia o de nanismo clásico están causados por mutaciones nuevas y que solo 1 de cada 8 son heredados de un progenitor afectado. Puede ocurrir que 2 o más hijos presenten una enfermedad autosómica dominante o ligada al cromosoma X sin que hayan antecedentes familiares de la enfermedad. Como las mutaciones son un evento infrecuente, es improbable que esto se deba a múltiples mutaciones nuevas en la misma familia. En estos casos debe sospecharse que el mecanismo probable es un mosaicismo de la línea germinal. El mosaicismo es la presencia de más de una línea celular genéticamente distinta en el cuerpo. Durante el desarrollo embrionario de uno de los progenitores se produce una mutación que afecta la totalidad o parte de las células de la línea germinal, pero que no afecta a las células somáticas del embrión. De este modo, el progenitor tiene la mutación en la línea germinal, pero no expresa la enfermedad porque la mutación está ausente en otras células del cuerpo. Esta línea celular con el gen mutado se representa en color rosa y con un asterisco en el esquema. Como resultado de este mosaicismo, el progenitor puede transmitir la mutación a numerosos hijos. Aunque se trata de un fenómeno relativamente raro, el cuando se da el mosaicismo de la línea germinal tiene efectos significativos en los riesgos de recurrencia. Otra característica importante de muchas enfermedades genéticas es la existencia de penetrancia reducida o incompleta. Una persona con un genotipo causante de enfermedad podría no mostrar el fenotipo de la enfermedad en absoluto, a pesar de que puede transmitir la mutación causante de la enfermedad a la generación siguiente. Se dice que la penetrancia es reducida o incompleta cuando el efecto del gen mutado se observa solamente en una parte de los individuos que lleva la mutación. En el ejemplo del esquema, cada óvalo representa un individuo. Todos tienen el mismo genotipo para un locus determinado, pero solamente la mitad manifiesta un fenotipo en concordancia con ese genotipo. El retinoblastoma, que es un tumor ocular maligno, es un buen ejemplo de trastorno autosómico dominante en el que se observa penetrancia reducida. La penetrancia y la expresión son entidades genéticas distintas. La penetrancia es un fenómeno de todo o nada, o se tiene el fenotipo de la enfermedad o no se tiene. La expresión variable se refiere al grado de severidad de los síntomas de la enfermedad como manifestación en el fenotipo. Existen numerosos factores que pueden afectar la expresión de una enfermedad genética. Entre ellos hay influencias ambientales y otras que son genéticas. En ausencia de un factor ambiental determinado, el gen causante de la enfermedad se expresa con una menor gravedad o no se expresa en absoluto. Un ejemplo de esto es la expresión reducida de la fenilcetonuria en pacientes que siguen una alimentación baja en fenilalanina. Otro factor que afecta la expresividad de una enfermedad es la interacción de otros genes denominados los y modificadores con el gen causante de la enfermedad. Finalmente, la expresión variable puede tener su origen en la denominada heterogeneidad de locus, es decir, mutaciones en los y diferentes en distintas familias afectadas por la misma enfermedad, o la heterogeneidad alélica, la existencia de distintos mutaciones en el mismo locus de una enfermedad. Vamos a ver con un ejemplo la heterogeneidad de locus como causa de la expresividad variable. La osteogénesis imperfecta es una enfermedad autosómica dominante que presenta diferentes grados de manifestación en la severidad de sus síntomas entre pacientes. Esto se debe a que la proteína afectada, que es el colágeno tipo 1, está conformada por distintos polipéptidos codificados por dos genes diferentes. Uno de estos genes se encuentra en el cromosoma 7 y el otro en el cromosoma 17, es decir, que ocupan los y diferentes. Una mutación en cualquiera de estos dos genes puede alterar la estructura de la triple hélice provocando la enfermedad. La existencia de mutaciones en los y distintos entre familias explica la expresividad variable de la enfermedad. La enfermedad fibroquística es una enfermedad de herencia autosómica recesiva que afecta a uno de cada 2.000 recién nacidos. El gen mutado en esta enfermedad se denomina regulador transmembrana de la conductancia de la fibrosis quística o CFTR por sus siglas en inglés. Este gen es muy grande, tiene 27 exones y codifica una proteína de más de 1.400 aminoácidos que funciona como un canal de cloruro. En el esquema, cada línea vertical representa un tipo de mutación descripto y el conjunto de todas las mutaciones conocidas de un gen se llama espectro de mutación. El canal de cloro de la fibrosis quística tiene más de 1.800 mutaciones conocidas. Las mutaciones de este gen que provocan una ausencia completa del canal de cloruro en las superficies celulares producen una enfermedad más grave que las mutaciones que producen canales de cloruro parcialmente activos. Por este motivo, la fibrosis quística es un ejemplo de heterogeneidad alélica como causa de la expresividad variable. La anticipación se refiere a una expresión de la enfermedad a edades más tempranas o de forma más grave en las generaciones más recientes de una genealogía. La causa molecular del fenómeno de anticipación es la expansión del número de repeticiones de trinucleótidos que se encuentran en ciertos genes a medida que suceden las generaciones. Las mutaciones ocasionadas por la expansión de trinucleótidos repetidos se denominan también mutaciones dinámicas porque el número de repeticiones aumenta en generaciones sucesivas. Este tipo de mutaciones son la causa de un número importante de desórdenes neurológicos y neuromusculares de origen genético. Entre las enfermedades más estudiadas causadas por la expansión de trinucleótidos se encuentran el síndrome del cromosoma X frágil, la distrofia miotónica y la enfermedad de Huntington. El síndrome del cromosoma X frágil es la causa de retraso mental hereditario más frecuente. Esta enfermedad recibe el nombre de X frágil porque en los pacientes se observa una región alargada más estrecha en el brazo largo del cromosoma X. Sin embargo, este rasgo solo se ve si las células del paciente son cultivadas en un medio especial con baja concentración de ácido fólico. La mutación en este síndrome afecta el gen FMR1 que se llama así por frágil mental retardation que se encuentra en el extremo del brazo largo del cromosoma X. Es suficiente que la mutación esté presente en uno de los alelos para que se exprese la enfermedad, sea en pacientes varones o en mujeres, o sea que es una enfermedad de herencia dominante. Sin embargo, los síntomas suelen ser más benignos en las mujeres y la herencia de la enfermedad no sigue exactamente las leyes de Mendel. Antes de que se conocieran las causas moleculares del síndrome del X frágil, se había observado que la prevalencia era más alta en los varones, aunque en las genealogías el patrón seguía una herencia dominante. El grado menor de expresión en el sexo femenino y la menor penetrancia se deben a las variaciones de la inactivación del cromosoma X, o sea al porcentaje variable de cromosomas X inactivos que llevan la mutación en cada mujer afectada. En las genealogías aparecen varones que no sufren la enfermedad, pero que sin embargo tienen descendientes afectados. Estos varones se llaman varones varones transmisores normales. Una característica desconcertante en las genealogías del síndrome del X frágil es que las madres de los varones transmisores tienen un porcentaje muy inferior de hijos afectados que las hijas de estos varones. El X del varón transmisor, como en cualquier varón, proviene de su madre. De la genealogía se deduce que tanto las madres como las hijas de los varones transmisores son portadoras obligadas de la mutación ligada al X y por lo tanto deberían presentar riesgos equivalentes de tener hijos afectados. Sin embargo, las hijas de varones transmisores nunca estaban afectadas, pero sus hijos sí podían padecer síndrome del X frágil. Este patrón, que parece escapar a las leyes de la herencia ligada al X, se conoce como paradoja de Sherman. La base de la paradoja de Sherman, la explicación, se encuentra en la causa molecular del síndrome del X frágil. Como mencionamos antes, el gen mutado en el síndrome del X frágil es el gen FMR1. Cuando se clonó este gen y se compararon las secuencias de ADN entre distintos individuos, se observó que la región no traducida 5' del gen contiene una unidad repetida CGG que está presente entre 6 y alrededor de 50 copias en las personas normales. Los afectados por el síndrome del cromosoma X frágil tienen de 200 a 1000 o más repeticiones de este trinucleótido CGG, es decir, que llevan lo que se denomina mutación plena. Los varones transmisores normales y sus hijas tienen un número intermedio de repeticiones de entre 50 y 200 copias aproximadamente. Este número intermedio de tripletes CGG se conoce como premutación. Cuando las hijas portadoras de la premutación transmiten el gen a la descendencia, a veces se produce una expansión de esta premutación a la denominada mutación plena, como se ve en las mujeres portadoras de la generación 4 en esta genealogía del ejemplo. Estas expansiones no ocurren en la línea germinal masculina. Estos hallazgos sobre la causa a nivel genético del síndrome del X frágil explicaron la denominada paradoja de Sherman. Los varones con la premutación no tienen hijas con síndrome del cromosoma X frágil porque la expansión de las repeticiones se produce en la transmisión femenina. Los nietos y bisnietos de los varones transmisores tienen más probabilidades de estar afectados por el trastorno que los hermanos de los varones transmisores debido a la expansión progresiva de la repetición a lo largo de las generaciones sucesivas de mujeres portadoras de la premutación. La distrofia meotónica es otro ejemplo de enfermedades producida por la expansión de trinucleotidos repetidos y que muestra anticipación ya que los síntomas se manifiestan en forma más severa en generaciones sucesivas. La genética molecular ha demostrado que la mutación causante de esta enfermedad es una expansión del trinucleotido CTG que se encuentra en la región 3' no transcrita del gen DMPK que codifica para una proteín quinaza. Las personas no afectadas tienen normalmente entre 5 y 37 copias de este trinucleotido. Quienes tienen entre 50 y 100 copias pueden estar levemente afectadas o no presentar síntomas. Mientras que quienes padecen distrofia meotónica severa tienen entre 100 y varios miles de copias de la secuencia repetida. A medida que se incrementa el número de repeticiones en las generaciones sucesivas con frecuencia se reduce la edad de inicio y aumenta la gravedad de la enfermedad. En la fotografía del ejemplo vemos una familia de tres generaciones afectadas de distrofia meotónica. La abuela a la derecha solo está afectada levemente pero la madre a la izquierda tiene un rostro estrecho característico y una expresión facial más limitada. Mientras tanto el bebé está afectado más gravemente y muestra los rasgos faciales típicos de los niños con distrofia meotónica de inicio neonatal incluyendo la boca abierta de forma triangular. Un análisis genético demostraría que el niño tiene más de mil copias de la repetición del trinucleotido mientras que la madre y la abuela tendrán aproximadamente 100 repeticiones. La enfermedad de Huntington es una enfermedad de herencia dominante que produce la degeneración progresiva de los núcleos basales del encéfalo. Comúnmente se manifiesta entre los 35 y los 50 años de edad y avanza hacia la demencia y la muerte del paciente. Esta enfermedad también es causada por una expansión de trinucleotidos repetidos. En la enfermedad de Huntington el fenómeno de anticipación consiste en que en una misma genealogía de esta enfermedad se observa la aparición de los síntomas a edades cada vez más temprana. Es decir, la aparición de síntomas se va anticipando en las sucesivas generaciones. Por ejemplo, si en el abuelo la enfermedad comenzó a los 50 años, en el padre será a los 45, en el hijo a los 38. Este fenómeno de la anticipación tiene un correlato a nivel molecular. Se ha observado una relación inversa entre la edad la cantidad de aparición de los síntomas y la cantidad de tripletes repetidos. Es decir, cuanto mayor es el número de repeticiones, más temprano aparecerán los síntomas. En algunos gemos humanos, uno de los alelos es inactivo transcripcionalmente, o sea que no se produce ARN mensajero según el progenitor del que proviene. En el ejemplo de la figura, un alelo transmitido por el padre sería inactivo y el alelo transmitido por la madre sería activo. Como resultado, el individuo normal tiene sólo una copia transcripcionalmente activa del gen. Este proceso de silenciación génica se conoce como imprinting y se dice que los genes silenciados transcripcionalmente están improntados. En el genoma humano se sabe que al menos varias decenas de genes están imprintados. Los alelos con impronta tienden a estar muy metilados a diferencia de la copia sin impronta del alelo que normalmente no está metilada. La unión de grupos metilo a las regiones cinco prima de los genes junto con la hipocetilación de estonas y la condensación de la cromatina inhiben la unión de proteínas que activan la transcripción. Cuando ocurre una mutación en un gen con impronta, la mutación se expresa de manera diferente según sea heredada de la madre o del padre. Vamos a ver este caso con un ejemplo. Uno de los ejemplos mejor conocidos de enfermedades causadas por fallas en la impronta es la que provoca una delesión de unas cuatro megabases del brazo largo del cromosoma 15. Cuando esta delesión se hereda del padre, el niño manifiesta una enfermedad conocida como síndrome de Prader-Willi. Las características del síndrome de Prader-Willi son estatura baja, hipotonía, manos y pies pequeños, obesidad, retraso mental de leve a moderado e hipogonadismo. Cuando la misma delesión se hereda por la madre, el niño desarrolla síndrome de Angelman, que se caracteriza por retraso mental grave, convulsiones y marcha atáxica. Ambas enfermedades están presentes aproximadamente en una cada 15.000 personas y las delesiones cromosómicas son responsables de alrededor del 70% de los casos. Las delesiones que causan el síndrome de Prader-Willi y el síndrome de Angelman no son distinguibles al microscopio y afectan el mismo grupo de genes. La delesión de cuatro megabases del cromosoma 15 o región crítica contiene varios genes que normalmente sólo se transcriben en el cromosoma heredado del padre. Estos genes están transcripcionalmente inactivos, es decir, tienen impronta en la copia del cromosoma 15 heredado de la madre. También hay otros genes en la región crítica que están activos en el cromosoma heredado de la madre e inactivos en el cromosoma heredado del padre. Por lo tanto, varios genes de esta región solamente están activos normalmente en uno de los cromosomas 15. Si la única copia activa de uno de estos genes se pierde en una delesión cromosómica, no se produce el producto génico en absoluto y aparece la enfermedad. La gran mayoría de las enfermedades genéticas están causadas por defectos del genoma nuclear. Sin embargo, un número pequeño pero significativo de enfermedades pueden estar causadas por mutaciones del ADN mitocondrial. Debido a las propiedades únicas de las mitocondrias, estas enfermedades muestran modos de herencias característicos de un elevado grado de variabilidad fenotípica. Cada célula humana contiene varios centenares de mitocondrias o más en el citoplasma. En cada mitocondria hay varias copias de ADN que consiste en unas 16 kilobases dispuestas en una molécula circular bicatenaria. La tasa de mutación del ADN mitocondrial es unas 10 veces superior a la del ADN nuclear. Esto se debe a la relativa ausencia de mecanismos de reparación del ADN en el ADN mitocondrial y también a los daños producidos por los radicales libres de oxígeno que se liberan durante el proceso de fosforilación oxidativa. Como cada célula contiene una población de moléculas de ADN mitocondrial, una única célula puede tener algunas moléculas que contienen una mutación en el ADN mitocondrial y otras moléculas que no la tienen. Esta heterogeneidad en la composición del ADN se llama heteroplasmia y representa una importante causa de expresión variable de las enfermedades mitocondriales. Cuanto mayor es el porcentaje de moléculas de ADN mitocondrial mutante, más grave es la expresión de la enfermedad. Al estar situado en el citoplasma, el ADN mitocondrial se hereda por vía exclusivamente materna. Los varones no transmiten el ADN mitocondrial a su descendencia porque los espermatozoides solo contienen un pequeño número de moléculas de ADN mitocondrial que no se incorporan al embrión en desarrollo.